El bosque venustiano Carranza en Torreón se enfrenta diariamente al deterioro de sus instalaciones, causado por el vandalismo donde el grafite hace mellas en los árboles. Hasta la redacción de Siglo TV nos llegaron imágenes de diversas pintas inexactas con nombres y signos plasmados en árboles, sobre todo los de un sector a la altura de la calle Cuauhtémoc y Ocampo. A pesar de la vigilancia, se reportan diariamente daños ocasionados por el vandalismo. Recuerde, si tiene alguna video denuncia, reporte las videos arroba siglotv.com o nuestra cuenta de Twitter, arroba misiglotv.